De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tú mis heridas En este proceso Ayer las Teresas Que no podemos salir Que yo fui, que no pude Pero está el teléfono y está la oración Así que espero Que los tremendos regalos que Hicimos ayer a las Teresas Fue la oración Creo que es el mejor regalo de este tiempo Tantos cumpleaños, tantos santos Tantos aniversarios Hemos aprendido Cuanta gente dice No yo no puedo ir a verla porque no tengo plata No tengo regalo, no puedo ir Entonces que amistad es esa Que familia es esa Si yo no puedo ir a verla porque no tengo que llevarle Tú eres El mejor regalo Tú eres la persona que si alguien te quiere ¿Qué va a querer? ¿El regalo o te quiere a ti? A ti pues A ti Entonces Hoy día Me hemos dado cuenta que los mejores regalos Han sido el llamado Y si no he podido llamar La oración Y esa persona los ha recibido Y esa persona va a estar feliz ¿Ya? Así que Ojo Vamos Y creo que Lo que nos toca hoy día En el Salmo 44 Es Muy Muy sabio Y dice No confiaba yo en mi arco Ni en mi espada No me dio la victoria Tú nos hacías vencer En nuestros adversarios Tú nos hacías vencer Sí señor Tú No yo Como veíamos el otro día Y ¿Qué pasa? Son tantas nuestras ansiedades Son tantas Tantas nuestras ansiedades Hermano, hermano, querido Que nos hacen perder la cabeza No nos controlamos La ansiedad manda ¡Ay! Estoy ansioso, ansioso Para allá, para acá Nunca tomar una decisión Cuando estamos ansiosos Tanto puede ser por la alegría Como por la tristeza Ansioso No, señor Gracias, señor Que yo me pueda controlar Esas son mis ansiedades Necesito hacer algo No puedo estar sin hacer nada ¿Dónde está el dominio de mí mismo? ¿Dónde está? No, pienso Hay que hacer esto No Y mira Vamos a hacer una oración Que De nuestro Padre Víctor Manuel Fernández De las Sí Ahí De nuestro librito Los cinco minutos Del Espíritu Santo Y la tengo acá en esta hojita Vamos a rezarla Vamos a rezarla Para que el Señor Si tú después te acuerdas No de las mismas palabras Pero sí necesitamos Estamos ansiosos Nos hace ser intolerables Nos hace ser así Inquietos Estoy ansiosa No sé de qué Acuérdate Ansiosa de la sed Que tengo del Señor Y repitamos juntos Señor Muchas veces El miedo al futuro No me deja vivir El presente Con alegría Yo no puedo Controlarlo Todo Ni tener todo previsto Y por eso El futuro Me atemoriza Tengo miedo A perder lo que tengo Tengo temor De que me sucedan Cosas malas Pero ese miedo Es inútil Sin ti Todo es incierto E inseguro Señor Pero contigo Todo es más fácil Por eso Te pido la gracia De confiar en ti Para que pueda aceptar Tus proyectos Sobre mi vida Sin aferrarme A los míos Quiero dejar Tomar Por ti Señor Quiero caminar Por la vida Con esa confianza Como un niño seguro De la mano De su padre Amén Tengo miedo De perder Lo que tengo Yo no tengo Quiero prevenir Todo Tengo que controlarlo Todo Todo Tengo que saber Estoy aquí Pero estoy pensando allá Estoy aquí Pero tengo que mirar allá Y lo que dijeron Quiero controlarlo Quiero saber Todo Por eso estoy ansioso Tengo miedo De perder lo que tengo ¿Qué va a pasar Si no tengo? ¿Qué va a pasar Si me quedo con esto? La providencia De Dios Claro que tengo Que preocuparme Pero la ansiedad Y eso me enseñó También una hija Una bebé Íbamos atrasados Cuando podía Muchos años atrás Íbamos en el metro Íbamos atrasados Y yo iba Pendiente la hora Pendiente la hora Y ella me dijo Mamá ¿Qué miras tanto la hora? Vamos atrasados ¿Tú crees que por mirar Tanto la hora Se va a atrasar el reloj? Eso te hace estar ansiosa Te hace estar inquieta Molesta Tranquila Eso es Así que quedémonos Con este momento Con esta oración Tengo miedo Señor De perder todo Tengo temor Señor Ayúdame A que yo pueda confiar en ti Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú, mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios.